¡Suscríbete al canal! Un futbolista peculiar, cuéntame. Sí, vamos a hablar de un futbolista peculiar. La última vez, en la última sección, hablé de Javier Arizmende, destacando su otra faceta aparte del fútbol. Recordamos que ahora mismo se gana la vida como asesor financiero. Hoy vamos a hablar de otro jugador que, al contrario que él, sigue en activo, pero también destaca mucho por otras facetas. Voy a hablar de Fabián Stoyanov, más conocido como El Lolo. Fabián Stoyanov, ¿quién es este hombre? Este hombre jugó en el Depor solo una temporada, en la temporada 2006-2007. Era un centrocampista de corte ofensivo. O sea, con Caparrós estaba, ¿no? Estaba el segundo año de Caparrós y el último, si no me equivoco. Este jugador viene cedido por el Valencia, era propiedad del Valencia, que lo cede a Coruña, con una opción de compra de 4 millones de euros. Sobra decir que el Depor, pues, entre que el rendimiento de Stoyanov fue bastante mejorable y que la situación económica ya no era una fiesta, no ejerció esta opción de compra. Stoyanov jugó 31 partidos entre Liga y Copa, o sea que tuvo bastante protagonismo, a pesar de no tener un rendimiento súper destacado. Mete dos goles y él mismo, en su presentación, se definía como un jugador trabajador más que goleador. Pues, los datos hablan bastante bien de eso. Aunque sus cifras de goles en el fútbol uruguayo, sobre todo, ya son más elevadas. Evidentemente, en el nivel del fútbol uruguayo no hay nada que comparar con el nivel del fútbol español. Actualmente, como digo, juega en Peñarol, sigue en activo. Peñarol es el club de su vida y es algo que comparte, por ejemplo, con Fede Valverde, el futbolista, no sé si decir todavía del Depor, propiedad del Real Madrid actualmente, porque fue su abuelo quien le publicó esta pasión por el fútbol y por este club. De hecho, tiene una anécdota Stoyanov y es que casi dijo el fútbol cuando su abuelo falleció. Pero, finalmente, la familia le convenció para no hacerlo. Stoyanov, como digo, pasa la temporada 2006-2007 en el Deportivo y, a partir de ahí, continúa haciendo un viaje bastante irregular. No tuvo una carrera de establecerse un club en concreto y hacer carreras. Ni muy exitosa tampoco, ¿no? No, tampoco muy exitosa. Está en Valladolid. Estuvo también en Valladolid, luego se fue a Arabia Saudí, estuvo jugando al Nasser en 2015, donde protagonizó un conflicto, donde un partido en el turno de los estuarios agredió a un futbolista rival. Agredió a un futbolista rival, no se sabe por qué. Esta acción, por cierto, le supondría una sección de su propio club, que le dedujo el 50% del sueldo. Bueno, es un avance, porque hemos visto también aquí gente como agrede al de tu propio equipo. O sea, es un avance. Esto ya pasaba antes. Esto que pasó hace no mucho, no era la primera vez que pasaba. Pero es que no es el primer escenario conflictivo de Stoyanov en el fútbol. Es que en el Depor, en el Levante Deportivo de la temporada 2006-2007, repito, Stoyanov, en este partido en el Ciudad de Valencia, sale por Colochini en el minuto 56, en un partido que está perdiendo el Depor, así que sale de revulsivo, y a los 20 minutos acaba expulsado. Acaba expulsado por una agresión manifiesta a un jugador de Levante, porque le da una patada sin balón, a un jugador de Levante que se llama Courtois, que no tiene nada que ver con el portero belga, por cierto. ¿Qué hace ahora mismo Stoyanov, aparte de jugar en Peñalol? Stoyanov ahora mismo en Uruguay es todo un personaje público. Es, por compararlo con algún caso más cercano, es como el Joaquín de España. Es un personaje público en Uruguay. Es muy habitual de las entrevistas en programas desenfadados, pues como podía ser aquí el hormiguero, por ejemplo. Y es pareja de una cantante latina, con bastante fama en Uruguay, que se llama Majo Álvarez. Vamos a escuchar una de las cosas de las que habla Stoyanov en alguna de sus entrevistas. Con la toalla, no sé qué, le digo, mi amor, me voy a bañar, no sé qué, papá. Y le mando esa foto. Me entré a bañar, play. Cuando salgo del baño, le mando otra, pero rápido, ¿viste? Así, pero me había escrito la madre. Y yo la tenía a ponerle Majo, mamá, Majo. Entonces estaba el primer mensaje, todo el medio empañado, así, limpié un poco el vidrio y le saqué, haciéndome la gala. Me saqué una foto, hacía el espejo. Claro, yo estaba... Enviar. Como Dios me trajo al mundo. Y yo escribiendo con eso, le digo, qué raro, no me dice nada de la foto, ¿no? Entro a mirar, lo hago así, y se la había mandado a la madre. Pues vaya faena, vaya faena. Bueno, es un showman, este Fabián Stoyanov, pero también es un cantante, porque tú ahora buscas, googleas un poco su nombre, y te aparece futbolista y cantante. Bueno, que poco disfrutamos de todos estos méritos extrafutbolísticos ver del aquí en Coruña, ¿eh? Bueno, yo creo que afortunadamente, no, eso es mi opinión personal. A ver, pero vamos a escuchar, porque... Está Teba Chacón, además, por ahí, que yo creo que para los 40 principales igual encaja, ¿no?, este tema. Vamos a escuchar a Fabián Stoyanov, el que fue jugador del Deport. Teba, apunta, ¿eh?, y luego lo metes. Lo que yo tengo contigo nadie lo puede quitar, porque lo que es el destino nadie lo puede borrar. En el mismo camino nos vamos a... Teba, Teba, para los 40, pega esto. ¿En qué número de la lista estaría esto, más o menos? Vete para aquí, Teba, vamos a darle paso y que venga y que hable, porque, Álex, es que esto es un temazo, ¿no? A mí esto no me gusta, yo lo siento mucho. Pero a ver, lo respeto, lo respeto. Sí, sí, hola. Teba, esto es el jurado de la voz, prácticamente, y aquí lo tenemos a nuestra Teba Chacón. ¿Te gusta la música de Fabián Stoyanov? Bueno, bueno, perfecto. Es él, exjugador del Deport y ahora se le da por el cántico. Esta canción en concreto se llama Sol, Playa y Arena. Pero no es la única canción, se lo metió todo ahí con un pack y para adelante. Pero tiene más canciones. Tiene otra que se llama Somos tú y yo, otra que se llama Boca Atrevida. Cuidadito. Boca Atrevida, no me atrevié a escucharla, que lo busque cada uno en YouTube. Estas dos las canta con su pareja, Majo Álvarez, pero es que también tiene canciones como Solista, ojo, con una canción que se llama Muchacho de Barrio. Bueno, quítala ya. A ver, que no pega para los 40, pero que está bien. Ah, no pega. Está bien, la producción está bien, todo está bien, suena bien. ¿Otra cosa es que nos guste o no? A mí personalmente no me gusta, pero bueno, hay a cada uno. Claro, pero está bien esto para las orquestas en verano y este rollo, ¿no? Esto para las orquestas es fenomenal. Sesión Bermuda. Que lo pongan en la panorama. Que suelen ser las orquestas de la sesión Bermuda un poquito más cutres, un poquito más reducida, pues esta la pueden poner perfectamente. Bueno, Teba, pues apúntala. A las 4 te escuchamos en los 40 Coruña. Y Álex, musiqueo, tremendo. Sí, es brutal esto. Va a llegar conciertos. Es brutal esto. Antes, para acabar, quiero... Quítala ya, José. Sí, por favor. Quiero sacar a la luz uno de los comentarios en el vídeo de YouTube de Sol, Playa y Arena, esta fenomenal canción, y es un comentario de Claudio Guibernau, usuario de YouTube, que dice, Lolo, andate a entrenar y déjate de pelotudeces. Pues es una buena reflexión para llegar a las 4 de la tarde. Gracias, Álex. En 15 días te volvemos a ver por aquí. Un saludo. Son las 4, como os decíamos antes, más deporte a las 7 y media lo vais a tener con Isabel Bravo, muy pendientes de la actualidad del deporte, el asunto de entrenador, quien va a ser el sustituto de Clarence Sidor, esas declaraciones de Miguel Otero donde pide una reunión urgente con Tino Fernández y toda la última hora del deporte de Acoruña. Son las 4 de la tarde, sigue la información en la SER.